Música Módulo académico de aprendizaje, matemáticas discretas ¿Qué va a aprender? En este módulo académico de aprendizaje aprenderá una competencia general que es Formalizar la solución de problemas aplicando la lógica Esta competencia se subdivide en dos elementos de competencia a saber Elemento de competencia 1 Solucionar operaciones que tengan fundamentos aritméticos aplicando los conceptos necesarios que se utilizan en el área de la programación Elemento de competencia 2 Resolver problemas utilizando la lógica proposicional, los conjuntos y sus relaciones Cada uno de estos elementos de competencia se constituye en las unidades didácticas que estudiará ¿Cómo lo va a aprender? Lo aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica La primera unidad didáctica se denomina operaciones aritméticas En ella deberá estudiar tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominadas ¿Conectando los conjuntos y subconjuntos con sus características? La segunda unidad didáctica se denomina lógica proposicional y conjuntos En ella deberá estudiar tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominadas Conectando los conjuntos y subconjuntos con sus características Completando las proposiciones con los conectivos acordes Y representando las relaciones y simplificando por mapas de Carnot Al inicio de cada unidad didáctica usted deberá desarrollar la actividad denominada Confrontando mi saber Que tiene como propósito que tanto usted como su tutor Reconozcan sus saberes previos acerca de lo que van a estudiar Al final de cada unidad didáctica usted deberá desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación Denominada Reconociendo lo aprendido Cuyo propósito es que usted demuestre todo lo que aprendió a través de las evidencias de aprendizaje Definidas por su tutor En este módulo podrá encontrar conceptos matemáticos básicos que le permitirán enriquecer Y optimizar su proceso de aprendizaje Por medio de herramientas fundamentales para la comprensión de los conceptos computacionales Que adquirirá en la historia de su formación como tecnólogo Las matemáticas discretas abordan elementos que son finitos y numerables Los cuales pueden asumir valores distintos, separables y relacionarse entre sí Para dar solución a problemas complejos Así, con este conocimiento usted logrará dividir los retos de su actividad profesional en pequeñas piezas Las cuales le permitirán realizar un proceso de raciocinio lógico más eficiente Este módulo está compuesto por dos unidades didácticas En la primera encontrará los conceptos fundamentales de las matemáticas discretas Tales como Los sistemas numéricos Sus características y sus conversiones Decimal, binario, binario octal, hexadecimal y en general entre las diferentes bases Tal unidad le proporcionará la oportunidad de conocer las aplicaciones que tienen los números en los sistemas de cómputo Los sistemas de control automáticos y las comunicaciones y la aplicación de estos En los procesos que tienen relación con el software y el hardware En la segunda unidad didáctica Se presentarán las nociones de conjuntos, subconjuntos, operaciones entre conjuntos, relaciones y sus propiedades Lógica, lógica proposicional, temáticas, herramientas con las que usted podrá entender con mayor eficiencia las aplicaciones de la informática Parte fundamental de las estructuras de datos Si su proceso cognitivo cumple con un compromiso y disciplina constantes Obtendrá bases relevantes para fortalecer su capacidad de análisis Representación de situaciones reales y solución de problemas en sus labores como profesional Alcaldía de Medellín Cuenta con vos